Amigos del sabor de marisco y más, es el cumpleaños de mi amigo Julián Valencia hoy, 9 de noviembre, para ser exactos miércoles de este 2022. El niño del grupo San Diego, quien lo recuerda, y el gran tecladista, ¿cómo te llamas hermano? El Pai de San Diego. Y el niño, quien lo recuerda San Diego y las hazañas musicales. Aquí está el tecladista, mi amigo Julián va a cantar. ¿Cuál va a ser amigo? Alicia. Se llama Alicia. Ok, muchas felicidades a mi amigo Julián Valencia, aquí están todos los invitados. Dale like y suscríbete al canal del sabor del marisco con tu servidor Toño Quinn López. Está mal, mi campeón. Échale, échale. Con seis letras tu nombre escribiré, muy dentro de mi corazón. Es una gracia, un amor, y un ganó, 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 y un ganó en corazón. Yo te daré. No miento, mi canción es la verdad Tu nombre siempre voy a repuntarlo Porque es el amor que había soñado Por tu querer me he siempre llorado El tiempo te dirá lo que te sé A Luis y a Luis no pretende ¿A quién dirás que te ame yo? Si a nadie más jamás te importará No miento, mi canción es la verdad Tu nombre siempre voy a repuntarlo Porque es el amor que había soñado Como tu querer me he siempre llorado Este cumpleaños de mi amigo Julián Valencia Suscríbete al canal El Sabor de Marisco Comenta y dale like Esta felicidad es mi Julian, hermano del alma